¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y no estamos solos ¡Holi! ¿Qué tal estás? Muy bien, Igos Yo muy bien, contigo Pero bueno chicos, antes que nada, si os gustan esta clase de vídeos, no olvidéis dejar muchos, muchos, muchos likes Suscribiros tanto a mi canal como al Develin, que lo encontraréis en la descripción Como siempre, estoy en creativo, no me puedes hacer nada No, no me puedes hacer nada Y vamos a llegar a una meta de likes, ¿qué va a poner Evelyn? ¿Cuánto? ¡Seis mil! ¡Siete mil likes para más vídeos de este estilo! Que también no diga nada Vale, y hoy vamos a hacer, como habéis visto en el título del vídeo, un base de obsidiana No, base de diamante, perdón, versus el yeti Así que vosotros diréis, ¿por qué un yeti en el desierto? No preguntéis Los yetis son del desierto, he dicho Bueno, si vos lo decís, si vos lo decís Así que tenemos el mod, el mod seguramente lo deje en la descripción, si no lo he dejado, decidme Bueno, eso, decidme si no lo he dejado, porque a veces, a veces, no siempre, pero a veces se me suele olvidar Y Evelyn me va a dar entre 5 y 6 minutos 5, voy a ser mala No sé, bueno, entre 5 y 6 minutos para hacer la base Y luego intentaré matar a los yetis Este mod, lo bueno que tiene, es que incluye un montón, un montón, un montón Bueno, estos son unos mods y cosas así Cuando me digo, contiene un montón de armas que capaz me vienen bien Porque esto capaz me viene bien Sí, yo te voy a dejar agarrar a las armas ¿Ah, sí? Sí, eso sí ¿Ah, sí? Sí, ¿dónde estás? ¿Cuándo? Aquí, aquí Ahora empieza en 3, 2, 1, ya Me va a sobrar tiempo Ok, espero, porque tenés 4 minutos 40 1, 2, 3, 4, siempre es 1, 2, siempre es 3, 4, siempre hago la misma base 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 Mira, vos para ser diseñador de interiores no naciste Bueno, capaz puedo hacer el mismo diseño Una, otra Mira, ¿sabes lo que puedes hacer de mientras? ¿Qué? Hazme un favor y hazlo de siempre ¿El celo? Sí Te siento especial Gracias De nada Gracias ¿Vale? Voy a hacer toda esta base La verdad es que este mod está como muy, muy, muy chulo Tiene un montón de cositas Capaz, si también dejéis muchos likes Si me lo pedís ¿Me lo pedís? Ah, oh, me lo pedís Hago una review del mod Ya sabéis que me encanta Hacer reviews Jugar escapes Y todo lo que tiene que ver con Minecraft No sé por qué Pero como que Me gusta mucho Minecraft Dani está obsesionado con los mods Hashtag Dani obsesionado Hashtag Dani mods Hashtag Dani mods Me gustan, no sé Es decir, es como ¿A ti no te gustan? Sí ¿Segura? Toma Te hice un hermoso diseño interior Evelyn ¿Qué? Hice una L con un palito arriba y un punto Evelyn Está bien, o sea Bueno, pero puedes dejar Hazme el techo ¿Qué? Bueno, no, no, no Cada día le estoy pidiendo más a la chica ¿Qué? No, no, no Antes no quería que le hiciera el suelo Ahora ya me pide que le haga el suelo Y ya le pido hasta el techo ¿Vale? Voy a construir mi base Tatatá Tatatá Y aquí Chicos, si escucháis un poco de ruido Es Sumi Es Sumi que está jugando Es Sumi que no sé por qué Ah, por cierto También seguidnos Voy a estornudar, creo, chicos En nuestro Facebook Evelyn por ahí hace directos Yo suelo leer Salud ¿Ves? Chicos, se os decía Que esto es igual Era como Uy, esto es nude Una L de lina ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿No vas a dejarle parte de arriba a tu base? ¿A mí qué? A tu base Si solo va a tener ese suelo Para, para Es que sobra mucho tiempo ¿Cuánto llevo? Eh, ya te digo Te faltan Tres minutos ¿Eh? Mucho bravito No, mentira ¿Sí? No ¿No? Te faltan tres Te faltan dos, creo ¿En serio? Sí, ya pensé la cuenta ¿Me faltarían tres? Vale Sí, te faltan tres, perdón Ah Bueno, es que soy lenta con las matemáticas Ah Vale, tengo aquí un botón Vale Tengo que prender botones Tenía que poner botones de adentro también Claro, pero es verdad Es que chica ¿Ves? ¿Ves? Por eso me voy a casar contigo Ah De nada, eh Gracias Eh 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 Vale Voy a hacer aquí una minibase rara Eh ¿Qué tan grande es el Shitty? Voy a hacer una J la base Eh Es bastante Bastante escabroso ¿Qué es escabroso? ¿Qué? ¿Qué es escabroso? Traducilo a mi idioma A mi idioma A mi idioma No, pará ¿Esto qué es? Hay fantasmas en el cielo ¿Dónde? No Debe ser del mod, ¿no? Sí No Oh, qué loco No ¿Has visto? Parece un dementor ¿Un qué? Un dementor Parece Sí Es raro Sí Bueno Vale Vamos a continuar Porque creo que va siendo hora Dale Vale Voy a poner Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Mira Yo mientras te voy a ir buscando Lo más Lo mejor Para matar Lo más mejor para matar Quise decir lo mejor Vale Hay un escorpión allí No, qué loco Como que este mod tiene un montonazo Pero un montonazo de cosas Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Creo que no estoy haciendo bien las cosas No tiene más ataque ¿En serio? Tiene literal lo mismo Tomá ¿En serio? Esperá Esto hagamos pausa No cuenta en cosas Pero mirá lo que tiene de ataque A ver A ver ¿Viste? Tiene siete Lo mismo que una espada de diamante Mirá Sí Es como mega horrible Mirá Es como mega horrible A ver Ponte Ponte en survival un segundo No Va No, me vas a matar Va Espera que estoy mirando cosas A ver Quiero ver si tiene veneno ¿Sí? Sí Sí Es que parece venenosa ¿Ves? Sí, me venenó ¿Ves? ¿Ves como tenía veneno? Como que no es tan mala Yo sabía Me voy a morir Pero no te envenena tanto ¿Eh? ¿En serio? O sea, te envenena Pero te saca la mitad de la vida Pero se envenena solo un poquito Vale Que me llevan 30 segundos Así que me voy a tomar un cafetito ¿Un cafetito? No, mirá que es esto Qué loco No sé qué Voy a probar Voy a ver qué armaduras hay Ay, me voy a poner armaduras De diamantes Lógicamente Ves, se ven Luego no me recuerdan las cosas Perdón ¿Ves? Perdón No, 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 no Vale Espera, porque hay más cosas Claro Porque no sé si esto No sé por qué no me equipe No me equipe con ¡No! ¿Qué hiciste? Eh, creo que hay algo Que te va a servir Eh, me acabas de destruir la casa Lo sabía No era la intención O sea, ahora te lo Vale, uno Te lo arreglo Dos, tres Cuatro Hay una llave Es como Hay un montón de cosas raritas Eh Te voy a dar esto Que flotó todo Vale Eh, dame armas Toma Yo me arreglo Yo me arreglo Esto Esto estuve probando Que era lo que causó la explosión Dame la espaguna De diamante Eh, ok A ver Dame Vale Toma esto Toma esta también si querés Esta Esta Todo tipo de espadas Mira Eh, me gusta esta Me gusta esta ¿Para qué me pedís que te la decís? Después te la elegís vos Me gusta esta Vale Yo creo que ya voy estando preparado Me voy a poner en el Survivor ¿Me pasas comida? No Por favor Bueno Te lo he pedido por favor Está bien Te lo he pedido por favor Que creo que era la que va a estornudarse y yo Te lo he pedido por favor ¡Salud! Gracias ¡Salud! Ahí está ¡Oh! Que linda Ahí está Vale Ahí está ¿Vale? Vale ¿Ses dónde invocar a Yeti? ¿Cómo dónde? ¿Ves al Spawn? ¿Sí? ¿Ses dónde invocar a Yeti? Lo tengo que invocar en un lugar A ver Invoca a uno Para que la gente lo vea Lo voy a poner mirad Para ser verdad Mira chicos Ese es el Yeti ¡Es enorme! ¡Enorme! ¿Me viene a atacar? Me ataca No ¿No? El cactus se atacó Vale Si yo le ataco un poco ¡No! ¡No! ¡Huye! ¡No! ¡Pobre Yeti! ¡Me da pena! ¡Ay mira, mira! ¡Se está derritiendo! ¡Claro! Porque es de las nieves Y murió ¿Y qué es esto? ¡Murió! ¡Vale 20! ¡Kovac Cinder! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira acá esto ¿Qué pasó? No sé A ver Invoca a otra A ver qué pasa Solo te digo una cosa Está siendo un fake Yo te doy permiso Te doy permiso Para invocar a otra criatura Aparte del Yeti Una que tú elijas Que tú digas ¡Mmm! ¡Qué raro! Y que creas que me puede atacar Porque creo que Es la del Yeti Ha sido un fracaso Total Porque literal Chicos El Yeti ha sido Lo más fracaso del mundo ¿Qué? Es una avispa No creo que me atacó una avispa ¡No muere este Yeti! ¿Vos decís que no? ¡No muere! ¡Vaul! ¡Vos decís que la avispa No te va a atacar! Creo que no ¿No? No sé Diría que ¡Sí, sí, sí! ¡Viene hacia aquí! ¡Viene hacia aquí! ¡Uf! ¡Vale! Eso Metete dentro de tu casita Ya sé con qué te voy a atacar ¿Ah, sí? ¿Querés hacerme morir frente a un ejército? Un ejército Un ejército Un ejército de avispas Y ya que el señor de la nieve ¡Eh! ¡Ay, perdón! Perdón No la discusión ¡Eh! ¡Otrevida! ¡Otrevida! Vale, dale Estoy preparado Para tu ejército de avispas ¡Ja, ja, ja! Bien, basta, 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 ¿no? Bueno, bueno, ahí está ¡Eh! ¡Salió una negra! ¿En serio? Sí ¿En serio es una avispa vos? No sé Es como... ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es verdad! ¡Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad! ¡Es una roja, viste! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, vale Pero mueren fácil Pero mueren fácil No, pero la roja es como Súper copada ¡No! ¡Es genial! ¡Mira, mira, mira, mira! Esto es como toda mega muriendo Y la Ashen Esta, mirá Creo que esta no es poderosa No Pero que la roja sí lo es No lo sé, pero da como un montón de cosas Muera mucho Evelyn, 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 Evelyn Creo que había sobrevivido Había sobrevivido Evelyn, 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 Evelyn ¿Qué? Que había sobrevivido Sobreviviste, pero podría cambiar Ah, no, mira, todavía tenés una por matar No, sí, bueno Eh... ¡Uf! A ver ¿Está bien? ¡Uf! ¡No! ¿Cómo que no? Literal, chicos Es decir, ha sido duro Para, para, para Vamos a ver que nos deja esto Nos deja clay Y acá algo A ver qué es esto Propolis Vale ¿Qué es lo que explotaba? Mirá ¡Eso! ¡No! Eso exactamente A ver A ver, a ver Invoca una Invoca una Invoca una Invoca una Invoca una Ya invoqué Uy, se está poniendo ¡Pum! Bueno, explotó después Pero... Y llega A ver ¡Cuidado, atrás tuyo! ¡No! ¡No! No sé qué es eso Pero... ¿Qué es eso? No, 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 no ¿Vale? Lo maté No sé, pero... Era lo que estaba en el cielo ¿Te acordás? ¿En serio? Sí No 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 A ver, invoca una Invoca una avispa De lejos A ver si le puedo atacar Ahí Invoca una avispa A ver ¡Pum! Vale Le rata un poco ¡Pum! Ahí No La mata de un golpe No Sí, la mata de un golpe No A ver, invoca otra No ¿Qué es eso? No, cae en el cielo No, no, no Salió o salió de la De la cosa esa ¿En serio? No, no, no Creo que es lo que estaba en el cielo No, mira, mira ¡Metete en tu base! No, me voy a cargar ¡Va a morir! ¿Ves? Bueno, mientras vos no mueras ¡Ja, ja! Porque estás envenenado Ven aquí Tu comida está envenenada Ven aquí Voy Va, tenés hambre Ven aquí Pero bueno, chicos Hasta aquí Vamos a llegar Si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo con muchos likes Hay que decir Hay que decir Que lo del día te ha sido un fail Sí, un poco Un poco fail Pero bueno, no pasa nada Al final lo hemos salvado un poco con las avispas Pero bueno, si os ha gustado este vídeo No olvidéis dejar muchos likes Suscribiros tanto a mi canal como a él Que lo encontráis en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto ¡Chau!